El día sábado, hoy día un programa especial dedicado a los dos años de la Rock and Pop, Radio FM, líder, primera sintonía absoluta en la región metropolitana. Me parece que está pasando muchas cosas, aquí tenemos un poco de calor producto de que es sábado, ¿no? Pero bien, igual. Hace bastante calor, sí, me imagino. ¿Qué vas a hacer aquí? Mira, conversando un poco de música, además de los títulos más vendidos y... ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Tama? Muy bien, igual, bien. A mi lado el Rumpio, la voz oficial de la Jaula del Mono. Pucha, buenas tardes. Un gusto conocerlo. Pucha, encantado. Y al lado, Jaime Muñoz. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. La voz oficial esa que dice Rock and Pop, Nuevos Aires. Exacto. Mira que quiero estar con el Lolo y contigo, el Top 30. Tenía mensaje en la playa, pero igual me he retratido a la red. Muchas gracias. Bien, bien. Muchas gracias. La Jaula del Mono. ¿De dónde sale la Jaula del Mono? ¿Qué es lo que es la Jaula del Mono? ¿Y qué es esto de instalarse, hablarse en tu micrófono o cualquier cosa? ¿Es eso o está libre? Aguéntalo, por favor. No, no, igual la Jaula del Mono es un programa, esencialmente, yo lo digo que es divertible, vacilable. Porque es eso, es un poco vacilar y pasarlo bien. Pero igual somos dos, yo tengo un partner, el Mono. El Mono es real, es carne y hueso, es persona. ¿Cómo se llama él? Pablo Stangy. Pablo Stangy. Sí, claro. ¿Tiene alguna relación con Rock and Pop y el radio? No, claro, no sé, en realidad. Pero nunca le han sacado un parte. No, pero está bien. No, el Mono es prácticamente el hacedor del programa, él pone la buena música y yo pongo la buena chachara. Así es. Somos juntas, veíamos qué hacemos, es de adobe, es de adobe. Pero esencialmente no llega nada escrito, de repente digo, ya voy a escribir algo, pero no pasa nada leyendo. Entonces es así, la verdad es radio. Y por otro lado está Jaime con bastante más formales tu trabajo, un poco más, quizás, en la comunicación que ha tenido la radio, en tinta. O sea, pero igual tu voz es como la voz oficial, ¿o no? ¿Me equivoco? Sí, un poco la voz institucional de la radio. Lo que pasa es que cuando llegué recién, eso fue el 92, me pidieron un poco modificar el esquema tradicional que había en los años 80, que era ese esquema un poco parco, medio frío, que era un poco robótico, que es donde se le daba más importancia a la música que a las voces. Entonces, fue un poco comunicar, pero con naturalidad, con optimismo, con ganas de hacer muchas cosas. Y de ahí fuimos tomando el ritmo de cómo entregar los mensajes en la radio. ¿Tú partiste en una radio formal, en una radio clásica, donde se presentaban los títulos así, o partiste en este esquema? No, yo partí en una radio, a ver, cuando tenía más o menos 14 años, en Valdivia, y el esquema en ese tiempo era como bien parco, bien frío, muy rutinario, los programas eran todos como el típico esquema de esos años. Por eso es que incluso el éxito de la radio radica más allá de la música, en la forma del lenguaje, que es un lenguaje que se habla en la calle, que se habla en cualquier parte. Es un poco incorporar esa parte a la radio. A la radio. Y les ha ido bastante bien. A propósito de eso, nosotros tenemos una voz bien especial que nos va a contar de inmediato cuáles son los tres títulos más vendidos en el mercado norteamericano. Robótica, de la que tú hablabas, es la que tenemos nosotros aquí en el Top 30. Ese señor se llama Oreja de Oro. Tú te llamas Rumpi. Insistimos, este es el Rumpi para quienes se vienen incorporando en esta sintonía. Sí, pero ese es mi nombre. Ese es mi sobrenombre. Yo no me llamo Rumpi. ¿Cómo te llamas tú, oye? Roberto Arqueagoitia. Es que es muy difícil, por eso ya es más fácil pasearse Rumpi de repente y me quedé. ¿Qué otra cosa haces tú? ¿Estás exclusivamente en la radio? No, no, no. Yo trabajo en una productora de comerciales. ¿Ya? Hago comerciales en Filmocentro. Ah, la mejor productora no. Solo publicidad. Trabajo en cine. Y... Y tú... Todo cineasta. Se podría decir que... No, no, no. ¿A quién emulas tú? No, es publicidad. Yo trabajo... No he hecho largometrajes, pero sí en cine, en la materialidad. No es en video, como las cámaras que tú estás viendo. En cine. Bono. ¿Qué es para ti Bono de YouTube? No, yo Bono. Bono lo que pasa... Yo con Bono me encantaría ir a... Compartir una tarde con Bono. ¿Sí? Sí, yo iría feliz una tarde con Bono. ¿A dónde, oye? No, yo iría al cine, iríamos a comer con Bono y conversar. Darnos a la cháchara, ¿sí? De hecho, me voy a meter a un curso inglés para poder conversar con Bono. El ídolo del animador de la jaula del Bono. Y los invitamos mientras a revisar el segundo compacto que va del número 20. Será nuestro segundo compacto. Les insistimos, hoy día estamos con los rostros de la rock and pop, las voces de la rock and pop. Ahora estamos conociendo a los rostros, mejor dicho. El Rumpi y Jaime Muñoz, locutor oficial. Comuniquémonos con el 2330452. Ustedes se comunican con nosotros y conversamos con Jaime y con el Rumpi. ¿Hay alguien en el teléfono? Aló. Aló, señor, ¿cómo está usted? ¿De dónde llama su nombre? Me llamo Felipe, me llamo Demagul. ¿Cómo estamos, Rafa? Muy bueno tu programa. Muchas gracias. ¿Pregunta para quién? Yo le quería hacer una pregunta al Rumpi. Al Rumpi, pregúntale más, pues. Oye, Rumpi, yo sé que tu programa está siempre en la noche, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿A ti no te complica cuando te va a salir, no sé, bueno, siempre deja la noche para salir con la bolola o no sé? ¿O lo impide salir con Bono? O además. No, no, es que de repente, claro, obviamente no puedo salir, pero no es problema. Salgo los días de semana, a los finales. No es tan grave, sí, a los finales. Es el tiempo que hay que darle al programa y no me da problema porque ella me quiere mucho y me espera, etc. Está bien, está bien. ¿Alguna otra pregunta, señor? Está contestado su gran cuestionamiento interno, que saber si en Rumpi puede salir los fines de semana o no. No, está bien, está bien. Muchas gracias. Está en ganado un premio que lo puede retirar en Marquí, Wessur 1201 en horarios de oficina. Otro teléfono y pregunta para Jaime Muñoz, la voz oficial de la Rock and Pop. Aló. Aló, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú? ¿Tu nombre? Javiera. Javiera, ¿de dónde llamas? De... la reina. De... ya, ¿de dónde? La reina. La reina. Yo, yo, ¿estoy medio sordo o tengo muy mal retorno? Escucho muy mal. Pregunta para don Jaime. Eh... ¿Están pololeando los dos? ¿Están pololeando los dos? ¿No tiene? Si estás pololeando tú, lo mismo te preguntan a ti. El Rumpi ya quedó claro, tiene una polora que lo quiere mucho y lo dejas trabajar los fines de semana. Sí, pololeando ese año. ¿Sí? Hasta el día de hoy, sí, y muy bien. ¿Te interesa saber cuántos años, con quién? No, nunca tanto, pero... ¿Querés decirle que tiene bonita voz? O sea, se escucha súper bien por radio. Gracias. O sea, por teléfono de cepa de retirse escuchar a este señor, ¿no? ¿Ah? Sí, igual. ¿Igual? Sí. Retirar tu premio en Manquiwe Sur 1201 en horario de oficina y recordarle al resto de la gente que está llamando al Fono Top, que es el 233-0452. En el bloque anterior estuvo con nosotros otro conductor de la Rock and Pop. Él se levanta muy temprano y hace la grúa. Veamos cómo trabaja, lo interrumpimos mientras trabajaba. Y además interrumpimos a otro señor que se llama Mario Figueroa, que es algo así como el creativo, el que inventa todos estos nombres. Veamos qué pasa. Pensar en una grúa que agarra un objeto, lo levanta y lo pone en otro lado, ¿viste? Y era como ese concepto, que la Rock and Pop iba a agarrar a una persona y la levantaba y se la llevaba para todos lados. Era como eso. Era transportar a alguien a través de... Entonces, y surgió la grúa así, pero costó llegar al nombre. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. El pronóstico del tiempo para hoy. Santiago, nublado, variando a parcial, máxima probable, 24 grados para la capital. En La Serena, despejado, absolutamente veraniego, 18 grados la máxima. En Temoco, nublado y precipitaciones, 16 grados la máxima probable. Y para Valparaíso, nublado, variando a parcial, 20 grados la máxima. Hay que levantarse, hay que apurarse porque hay que llegar a clase. Son los últimos días. Ya vienen las vacaciones, compadre. Esto es Basket Case. Green Day en la grúa de la Rock and Pop. Mira, la verdad es que la levanta es tan difícil como cualquiera. Me cuesta un poco en la mañana, pero una vez que llego acá a la radio, la cosa cambia un poco porque acá... No sé, te ponen los fondos, escucháis la música y ya te vais embalando un poco. Te entusiasma y te contás ahí un poco de la onda. Y además que sabís que tenís como esa misión de ayudar a la gente a que se despierte. Yo no sé si lo logramos en definitiva, pero por lo menos tratamos de hacerlo. No hace mucho me levanté como a las 12 de la noche, convencido de que eran las 6 con 5 minutos, puntitud. Y eran las 12 con 5. Pero bueno, nos vemos mañana a las 6 y media en punto en la grúa de la Rock and Pop. Chao. Gracias, Pablo. Él se levanta muy temprano y lo hace bastante bien. Yo en la mañana, yo me levanto a las 6 mientras cuando voy al trabajo. Voy escuchando... El Rumpi también se levanta muy temprano, escucha... No, doy la hora yo en la grúa. ¿Cómo va la hora tú? No, en la hora. O sea, no me acuerdo, pero hay frases... No me acuerdo, pero como... ¡Leán! Hay frases claves que las hacen en esa mañana. ¿En la mañana? ¿Frases claves en la mañana? No, pero son como hoy, una manita de gato, así, siete y cuartos. No sé, porque es que hay un pie para la hora, cuando una cosa corta. ¿Quién inventa eso? ¿Hay un libretista? ¿Lo hacen ustedes mismos? ¿Cómo es? O este señor que se llama Mario Figueroa, que dijo que hay una grúa para acá, una grúa para allá. ¿Ese? No, no, lo de la hora es... No, lo hago yo, pero tampoco nada escrito, ¿eh? Con el mono también... Mucho para el mono en realidad, mucha vira para el mono, pero... Pero bien, no, es solo, sin libretto, pero es una cosa corta. Pero la frase la hace Mario Figueroa soberanamente. Soberanamente. Él es el creativo único y máximo de la radio. Exacto. ¿Sí? En el fondo el que incorporó todo este lenguaje y lo he ido aplicando para que nosotros también lo podamos... ...y comunicarle a través de la radio. Mario Figueroa. Así es. ¿Quién es de inmediato? Jaime Muñoz nos invita a ver el estreno de hoy en los Top 30. Bueno, vamos a comenzar a peinar canas con un legendario grupo de ellos son los Rolling Stones. Estos chicos que vieran en febrero del 95. Y este es el estreno para hoy aquí en los Top 30 de la...